Dos cosas, será que voy a tener dinero en el futuro y otra cosa, voy a salir embarazada en este año. Ok, vamos a ver si usted va a tener dinero en el futuro y usted quiere que le dé a los caracoles o la voz. El caracol. El caracol, ok. Ya tengo la respuesta para ti, chico. Y tú quieres joder si te vas a ser millonario, chica. Aquí estoy viendo que vas a tener mucho billete. Vas a tener mucho pisto, chica. Te vas a ser taxista. Te vas a tener mucho pisto, chica.